Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte a Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Una vez preparemos la uña y hayamos aplicado la base, entonces iremos directamente con el color. Puedes trabajar en esmalte tradicional o también en semi permanente. Como herramienta usaré el pincel liner de Deco Uñas. Con una gotica de esmalte cargaré el pincel y luego iré directamente a la zona del francés y haré una línea horizontal delgada. Tan delgada como quieras. Una vez tenga el grosor deseado, entonces mire con los laterales. De forma diagonal colocaré el pincel y trazaré una línea desde los laterales hacia el borde libre. Luego la rellenaré con el mismo pincel. Y así hasta obtener el grosor que desee. Ahora realizaré exactamente lo mismo en el lado contrario. Para completar la línea del francés. Luego dejaremos secar esta línea blanca o llevaremos a la lámpara si trabajas con semi permanente. Ahora me ayudaré de otros tonos de esmalte. Tonos neón en este caso voy a aplicar un amarillo en la parte central. Luego voy a colocar un tono naranja en uno de las esquinas o laterales. Y voy a completar esa línea por ese lado con un tono fucsia. Todos los estoy aplicando con el pincel de detalle de eco uñas ya que la aplicación va a ser mucho más cómoda y no me voy a salir de la línea del francés. En el otro lado voy a aplicar un poco de tono verde para así difuminar todos los colores y que se vaya degradando de un tono al otro. Mira que lindo queda. Ahora sí lo voy a curar en la lámpara y si usaste pintura o esmalte tradicional déjalo secar al aire por un minuto. Luego aplicaremos el top coat y de nuevo llevaremos a la lámpara. Ahora realizaremos el encapsulado. Para hacerla entonces iremos a aplicar el color. Luego curaremos en la lámpara y después vamos a aplicar la base semi permanente para hacer la aplicación de los elementos decorativos y que ellos se adhieran a la una. Esto hará que queden pegaditos. Aún sin haber secado o sin llevar a la lámpara entonces voy a tomar los elementos decorativos. Primero voy a colocar los más pequeñitos y voy a distribuirlos en las diferentes partes del borde libre que yo quiero. Ahora voy a agregar los medianos. Para esto abro un poco de campo para no tapar los mismos elementos decorativos y voy a agregar dos de estos. Y después voy a agregar los más grandes pero estos voy a doblarlos. Recuerdan en el video pasado si no sabes puedes verlo. Aquí te dejo el link y los doblas un poco para que sea más fácil la adherencia y que no vayan a quedar puntas sobrando en la uña. Debemos adherirlos muy bien. Entonces voy a hacer con dos de estos arquitos o de estos circulitos voy a hacerlo. Ahora coloco el otro al lado bien dobladito y así será mucho más fácil. Cuando ya estén distribuidos entonces vamos a agregar otras aleluyas en la parte superior y luego vamos a llevar a la lámpara para que ellos se peguen de la uña y después sea fácil hacer el encapsular. Ahora voy a usar gel Synergy y con un pincel de gel voy a tomar una pequeña cantidad y ahora sí como ya están pegados mis elementos decorativos entonces puedo ir y moverlos sin problema. Ellos no se van a mover de su lugar. Voy a colocar una perlita en la parte del centro y luego la voy a ir distribuyendo y nivelándola hacia los laterales, el área de cutícula y el porte libre. Luego giro el dedo para hacer una autonivelación y listo. Vamos a curar en la lámpara por 60 segundos y luego para finalizar voy a aplicar el top coat y así es como vamos a ver el resultado de nuestro capsulado. Divino, ¿no? Ahora iremos por nuestro tercer diseño que será el principal. Vamos a aplicar primero el color y luego de llevar a la lámpara con la capa de inhibición vamos a pegar los flakies. Simplemente con un pincel plano vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a aplicar sobre toda la superficie de la uña. Cuando esté listo entonces aplicaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Ahora seguiremos con el diseño. Puedes usar pintura o puedes usar el mismo esmalte semi permanente. Ahora vamos a realizar primero el diseño en blanco porque como vamos a utilizar tonos neones entonces necesitamos que resalte el color. Para hacerlo entonces aplicamos primero la base blanca haciendo una estrella y luego sus líneas de colores que maquillaremos primero blanco. Y aquí vamos a hacer un planeta usando el doting tool y el pincel de detalle. Una vez completemos todo el diseño entonces vamos a esperar a que se seque o si estás usando semi permanente llévalo a la lámpara. Ahora sí vamos a aplicar la pintura de color o el esmalte neón sobre cada uno de los diseños. Primero con la estrella voy a aplicar un amarillo neón y luego con un poco de naranja sin haber secado voy a aplicar para darle una tonalidad naranja en uno de los laterales y así darle un poco de profundidad. Para el planeta voy a utilizar un tono rosado y le voy a hacer unas sombras con un poco de fucsia. Y si te han gustado todas estas tres decoraciones entonces recuerda darle like para yo saber que te gustan este tipo de diseños. Luego pintaremos el anillo del planeta con un tono azul. Luego a nuestra estrella fugaz agregaremos algunas líneas de tonos neón. Una vez que terminemos de colorear todo nuestro diseño entonces iremos a hacer las líneas negras. Si las vas a hacer con pintura entonces primero realiza las líneas negras delineando todo y luego aplica el top coat. Pero si vas a decorar con painting gel entonces puedes primero aplicar el top coat, curar en la lámpara y ahora sí ir con el delineado. Así vamos a ir por cada una de las líneas y vamos a hacer lo más de grado posible hasta completarlo totalmente. Ahora usaremos painting gel blanco o pintura blanca. Y vamos a realizar algunas estrellas alrededor y también algunos lunares y luces que nos dé un poco de iluminación. ¡Gracias! Para finalizar recuerda aplicar el top coat sobre toda la superficie. Y listo espero que te haya gustado mucho este diseño y si es así recuerda suscribirte a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!